Es pedir públicamente la dimisión de la concejala socialista delegada del área de Benestar Social, la señora E10, por su pésima gestión en la campaña que se llevó a cabo para la recogida de material con destino a Turquía y Siria. Pero lo que es peor aún, por hacer creer a los linarenses que el material recogido en dicha campaña había llegado a su destino, lo cual no es cierto, porque el camión fue devuelto a Linares con la misma carga de material con el que había partido semanas antes de aquí. Estos hechos son muy graves, puesto que se le ha mentido a los linarenses en un tema tan sensible como es su solidaridad. Miren, como todos recuerdan, el pasado mes de febrero el ayuntamiento, a iniciativa de un grupo de voluntarios, inició una campaña de recogida de alimentos y de material necesario para enviarlo a Turquía y Siria. Y dicha recogida tuvo lugar entre los días 12 y 19 de febrero en el silo del cereal. Bien, los linarenses se volcaron una vez más en una nueva ola de solidaridad, mostrando su compromiso y disposición para ayudar a los que estaban sufriendo las consecuencias de esta terrible tragedia. Desde el Grupo Popular mostramos nuestro interés hacia la misma, mediante preguntas que formulamos en el Pleno el día 9 de febrero y también el 10 de marzo, y en el que solicitábamos que el ayuntamiento, que la señora Díez nos proporcionase toda la información relativa a esta campaña y que ante una comisión extraordinaria nos diese dicha información, la cual nunca se llegó a celebrar. Además, también hemos registrado en tres ocasiones un total de tres preguntas por escrito pidiendo información sobre la misma. Concretamente, el día 17 de abril solicitamos que se nos dé los datos relativos a esta iniciativa. Ante la falta de respuesta de la misma, volvemos a solicitar a registrar una pregunta por escrito el día 25 de abril. Y, por último, el día 27 de abril, pues registramos la última pregunta en la que instábamos de nuevo a la señora Díez a que nos diese la fecha de recepción de la mercancía a los países de destino y que, si había habido alguna incidencia en el envío y el transporte, hubiese sido devuelto a Linares, se nos explicase las causas, su localización y su gestión. Bien, pues en rueda de prensa la señora Díez, el día 24 de abril, y con un tono en el que demostraba su incomodidad y su malestar ante la existencia del Partido Popular por conocer cómo se había desarrollado esta campaña, repito, el día 24 de abril, en rueda de prensa, la señora Díez vuelve a decir públicamente que el camión de material había llegado a su destino, lo cual no es cierto. El camión fue devuelto a Linares tras pasar varias semanas aparcado en una nave de coslada. Insisto, lo que ha ocurrido son unos hechos incalificables. La señora Díez no ha sido capaz de gestionar la solidaridad de los linarenses. Llenar un camión de alimentos y luego no ser capaz de hacerlo llegar a las personas necesitadas pone en evidencia su incapacidad. Pero lo que es peor aún, ha ocultado la verdad a los linarenses de lo que verdaderamente ha ocurrido con ese camión, que fue devuelto a Linares y escondido ante la falta de valentía para no reconocer su mala gestión. Y por esconderlo y no decirlo, probablemente mucha de esa solidaridad se pierda, tratándose en parte de productos perecederos y que quizás incluso habrían caducado. Mire usted, señora Díez, debería haber sido honesta y valiente. Reconocer su mala gestión en el transporte de esta mercancía y que el envío se realizó fuera de plazo, por lo que ya no pudo ser recogido en el consulado de coslada. Al menos queremos pensar que una vez devuelta este material en Linares haya sido distribuido por ONGs o asociaciones benéficas y que se haya repartido entre los más necesitados de nuestra ciudad. Los vecinos de nuestra ciudad tienen derecho a saber qué ocurrió con ese camión cargado de solidaridad. Ellos hicieron un esfuerzo de colaboración. Además, también el magnífico esfuerzo y trabajo que los voluntarios, una vez más, realizaron y se encargaron de su recogida en el silo de forma, una vez más, altruista. Esto que ha ocurrido es algo intolerable. Los responsables deben asumir sus consecuencias. No olvidemos que el señor Perales, como alcalde y presidente del Ayuntamiento de Linares, es conocedor y último responsable de lo que ocurra en ese ayuntamiento. Si la señora Díez no dimite de su cargo, él tiene que tomar carta en el asunto y cesarla. No olvidemos que la señora Díez ocupa también un cargo como diputada en la Diputación Provincial de Jaén. En todo hecho, no hemos tenido esa información, pero nos consta que casi al mes de partir el camión del silo, pues el camión llegó fuera de plazo al consulado de Conlada y después de una semana aparcado allí fue devuelto y vino de nuevo a Linares. El material se recogió en un almacén aquí de la ciudad. Tenemos pruebas y aparte de que esto es un secreto a voces. No hay muchos linarenses que también tienen conocimiento de esto. Entonces, lo que no puede ser es que la señora Díez, en esta rueda de prensa del día 24, se moleste porque estamos preguntando y solicitando esta información, que no es para nosotros, que no ha mentido al Partido Popular, ha mentido a los linarenses, porque nosotros sí sabemos dónde está el camión, porque hemos hecho nuestro trabajo de fiscalizar la acción del equipo de Gobierno y nos hemos interesado dónde ha ido ese material. Ese material ha sido devuelto a Linares y no ha ido a donde en primer momento iba a destinar. ¿Qué no nos ha dado datos? Si el problema es que, como ha evitado dar datos continuamente, al no tener datos no sabemos qué ONG ha sido. La responsable del área es ella.